Las personas con diabetes pueden experimentar síntomas en casi cualquier órgano del cuerpo, ya que la sangre fluye a través de todo el cuerpo. Los síntomas de la diabetes incluyen diversas cuestiones relativas a la sudoración y la regulación del calor. Aunque la diabetes es una enfermedad causada por altos niveles de azúcar en la sangre, llamada hiperglucemia, los pacientes con diabetes ocasionalmente experimentan el problema opuesto de azúcar en la sangre, o hipoglucemia. Un bajo nivel de azúcar en pacientes diabéticos es frecuentemente causado por medicamentos utilizados para tratar la hiperglucemia, pero a veces funcionan muy bien y producen que el azúcar en la sangre baje a niveles no saludables. Cuando las personas con diabetes experimentan un descenso del azúcar en la sangre, el cuerpo libera epinefrina, también llamada adrenalina, en un intento de aumentar el azúcar en la sangre. Algunos pacientes con neuropatía diabética realmente experimentan el efecto contrario cuando los nervios que controlan las glándulas sudoríparas están dañados, estos sudan demasiado. Algunos pacientes con neuropatía diabética realmente experimentan el efecto contrario cuando los nervios que controlan las glándulas sudoríparas están dañados, estos sudan demasiado. La neuropatía diabética se ha relacionado con el exceso de sudoración, especialmente por la noche o mientras se come. Algunos pacientes pueden despertar en el medio de la noche debido a que sus sábanas están empapadas en sudor, que se refiere a veces como sudoración nocturna copiosa. Gracias por ver el video.